En el sexto mandamiento se hace notar, no matarás, palabras de trascender. La vida es sagrada, un don celestial, cuidarla y protegerla es nuestro deber. La vida es un regalo, un tesoro sin par, desde el primer latido hasta el final. No arrebatarla, ni sembrar el dolor, valorar su existencia, amarla sin igual. En el sexto mandamiento se enciende la voz, no derramar sangre, ni causar aflicción. Respetar a cada ser, otorgar perdón, construir un mundo lleno de compasión. La vida es un milagro, un suspiro divino, un lazo que nos une, un propósito fino. No sembrar violencia, ni sembrar discordia, sino sembrar amor, sembrar concordia. En el sexto mandamiento se encuentra el amor, proteger la vida, desde el alma alrededor. No sembrar el odio, ni sembrar la guerra, sino sembrar la paz, sembrar tierra firme y sincera. La vida es un tesoro, un regalo de Dios, cada ser valioso, en cualquier rincón veloz. No causar daño, no quitar su aliento, sino honrar su existencia con respeto y aliento. En el sexto mandamiento se alza la verdad, no cegar vidas, no sembrar la ansiedad. Amar al prójimo como a uno mismo, cultivar la empatía, ser un ser benévolo y limpio. La vida es sagrada, en cada corazón, un canto de esperanza, una promesa en canción. No sembrar sufrimiento, no sembrar desdicha, sino sembrar alegría, sembrar vida rica. En el sexto mandamiento se alumbra la luz, no sembrar luto, no sembrar la cruz. Proteger la vida, respetar su valor, amar con ternura, con un corazón mayor.